Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Minecraft Hoy estoy con uno de los grandes de YouTube Estoy con los payasos asesinos Y yo soy uno de ellos Mierda, no me va el zoom Pues bueno chicos, espero que os gusten las partidas que vienen a continuación Que ni las he jugado, así que espero que os gusten Recordad que un like se agradece Además, antes que nada, deciros que el canal, no sé que le está pasando estos días Se está yendo a la caca, ¿vale? Otra vez Y ahora que estaba remontando, pues está yendo a la caca Así que nada, espero que podáis apoyarlo muchísimo Si este vídeo llega a una metita de 28 likes Sí, porque sí, 28 28 likes, hago un 2.0, ¿vale? En traje, ¿qué os parece? ¿Eh? Así que vamos allá Y... oh, estamos dentro de la partida Chicos, vamos a intentar matar a todos los que veamos por delante Porque ellos temen a los payasos asesinos Y yo soy un payaso asesino muy malo Así que vamos a pillar rápido Oh, mira, una espada Oh, 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 que chetada, que chetada colega Que chetada, madre mía Madre mía, vale, igualmente tenéis la voz así un poco chunga, ¿vale? No sé por qué, pero tengo así la voz chunga No estoy enfermo ni nada, pero bueno Tengo la voz chunga, ¿vale? Típico de que te levantas un día por la mañana Oye, he puesto bien... Sí, notaba como el Minecraft raro ¿Vale? ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí va, he sacado una captura ahí Cuidado, amigo Toma, ahí lo llevas Vale, 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 cuestión de manzana Cuestión de manzana Y al lío, ¿no? Por ahí, eh Vale, cuidado Cuidado Pim, pam, pum Me voy por aquí Te mato, te mato, te mato Por listo, venga, perfecto Uno menos, uno menos Vale, 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 vale Por aquí El pesquito también, me lo llevo El ancha, ojo, ojo, que viene Ojo Ojo Vamos a dejar que venga Deja que venga Vale Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas Te mato Cuidado que te mato Ojo Vale, 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 vale Chaval, chaval Chaval, chaval, chaval Chaval, eh Vale, 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 vale Mierda, la he liado La he liado, la he liado Te mato, te mato, te mato, te mato Soy un payaso asesino Soy un payaso asesino Bueno, lo soy Bueno, ¿con qué esas tenemos? ¿No, amigos? ¿Con qué esas tenemos? Pues yo soy un payaso asesino Que va a venir Te va a hundir el pecho a ti A ti también Bien, chaval Te va a hundir el pecho Y vamos a intentar equiparnos Rápidamente ¿Vale? Rápido Ojo, que bonito Me quedo el primero Rápidamente Y... Vamos a intentar matarlos A todos Porque son todos Unos cobardes Y yo soy El payaso asesino Mirad que atardecer tan bonito Ha quedado por ahí Uy, estoy un poco aliento Con el ratón hoy No sé por qué Estoy un poco aliento Con el ratón Pero no pasa absolutamente nada Bim, bam, bum, 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 bum Vale, pues nos vamos a esperar a que le pase el efecto de la manzana A ver señor Primero, antes que nada Colocarme bolitas por aquí Porque esto no quiero para nada Colocarme madera también Porque solo puede hacer falta para cruzar Y demás Ahí se están metiendo Aquí Vamos a intentar hacerle algo a este hombre Ok, tengo miedo de que me mate Déjate Eh, 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 eh Tranquilito, eh Tranquilito Te me relajas, amigo Te me relajas Un poquito, ¿vale? Te relajas un poquito Ahí lo llevas 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 Muerto Perfecto Uno menos Lo que voy a hacer va a ser echando agua por aquí Pero no vaya a ser que me vaya a caer, ¿vale? Porque soy un payaso asesino Pero tampoco se puede ir buscando Eh, aquí Respecto las botas Yo las tengo Las tiro Eh, me voy a organizar un poco el inventario Me voy a poner en este lado Que se me va mucho mejor Vale Vamos por aquí Respecto Uy, ¿qué inventario? Yo soy una persona que puede ordenar el inventario, chicos Y, no sé Es algo, pues una manía que tengo yo interior Y si no lo hago, pues como que no soy tranquilo ¿Vale? Aunque no lo he hecho Lo hago para lo que no me Vale No, no, no 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 Eso Eso no Eso No me gusta, tío Eso no me gusta Hola, amigos Estoy en París En París Story fail Bueno, chicos Eh, no sé por qué se puso de moda en su momento Lo de los payasos asesinos No sé si dicen que eran casos reales Pero yo la verdad es que no sé si me lo acabo de creer del todo, ¿sabes? Por el payasos asesinos, tío, no sé Sé que había bromas con cámara oculta de payasos asesinos y demás Pero se ve que esa broma, pues, se llevó bastante lejos Y acabó siendo cosas muy trágicas, o sea, no sé, ¿sabes? Me parece súper extraño No tengo espada De puta madre A ver si tenemos aquí abajo un cofre No, pues tampoco hacía falta, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué una espada? Una tontería, una espada, chaval Estoy más muerto ahora mismo Fíjate que podría estar muerto, ¿eh? Pero poco Pero así estoy Estoy más muerto, colega Mira, voy a hacer una espada Mira, a lo triste ya Una espada de, 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 de madera Porque, macho No hay nada que hacer, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Oye Mis cosas Ahí estamos Perfecto Bueno, tengo un cubo de lava Con eso, algo podremos hacer, supongo No lo sé Y el equipaje que tengo, pues El equipaje, ¿sabes? Como si fuera de viajar Eh, vamos a ir hacia, hacia esta isla de aquí Intentando que no nos vea nadie Vale, que eso sería llegar primero, ¿sabes? Porque no tengo casi bloques Y es algo que dudo yo bastante también El llegar Pero, sí, llego Gracias a Dios que he llegado Tú te vas a tomar por saco Venga, para abajo Compañero, perfecto Y ahora, eh, creo que viene alguien por ahí Creo que viene alguien por allí Tú, cerdito, fuera Eh, a ver si hay alguna espada por aquí mejor No, una espada mejor Oh, mira, amigo, genial Esto mola más Esto mola más Lo que no tengo son bloques, eh Lo que no tengo son bloques Y ahí sí que me la van a liar bastante Porque los bloques son la clave de la vida En verdad, podría pillar este pico Porque, a ver, soy un payaso asesino Yo tampoco tengo que tenerle miedo a nada A ver lo que te digo Eh... Esto me lo pillo Esto también por aquí A ver si puedo Ahí va He escuchado algo He sido yo, ¿verdad? No, no he sido yo De abajo, campeón Perfecto Gracias por hacerme el puente Bien Soy un payaso asesino muy malo Muy malo Chicos Si os gusta el tema de los payasos asesinos Si os gusta el tema de personajes en Minecraft Recordad Votarlo Votarlo con un like, ¿vale? Lo votáis con un like Y yo sé que queréis más de esto Y ya está Yo subo más de esto Más personajes Errando en Minecraft Y yo sé que eso Es lo que más mola en mi canal Por ahora, eh Me he dado cuenta Que es lo que más mola Así que, sin problema Subiré eso, ¿vale? Vamos a intentar pillar Madre mía Esto, en vez de un skybox Parece que estoy aquí Con un survival, ¿sabes? Joder Quedamos cuatro todavía Lo veo complicado Fíjate que lo veo bastante complicado Vamos a ir así rápidamente Podría ir al medio En verdad Hubiese ganado más Si fuese al medio Pero... Es que no sé yo No sé yo No sé yo No sé yo Muchacho Por aquí Por ahí Perfecto Vale, no tengo más bloques No Me cuesta tan pobre de bloques Tío, es que no puede ser Vale Perfecto Tenemos tres más Mira, ahí hay un puente al medio Igual Conseguimos hacer algo Vale, perfecto Vamos a revisar aquí No va a ser que queden Algunos bloquecillos Parece ser que no Aquí parece ser que no hay nada tampoco No Vale, vale Suele haber cofres escondidos Eh, hay cosas tiradas aquí Oh Genial Genial, genial, genial Genial, genial Vale, vale, vale Esto me gusta Oye Oye Relax, amigo Relax, ¿vale? ¿Quién me dispara? ¿Eh? Vale, 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 vale De puta madre Venga Venga, soy un payaso asesino, chaval Conmigo no te metas Soy un payaso asesino Madre mía Madre mía, chaval Uf Vale, 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 vale Vale Ojo Me mata, me mata Me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado No lo encontraréis Por la calle Y os devorará Y os sacará Un cuchillo Y ña Así que Poco más Si te ha gustado este vídeo Vótalo con un like Chicos Nunca votáis con likes Así que a ver si en este vídeo Votáis con un maldito like Que no cuesta nada Venga Chao, chao Ja, ja, ja Vaya risa de mierda Vaya risa de mierda